Actualmente nos encontramos en un momento en el que los vehículos eléctricos están irrumpiendo con fuerza en el sector de la automoción. Y una muestra de ello es este Mercedes Clase B Electric Drive que hoy probaremos junto a un piloto experto en la materia. Agustí Payá, piloto de automovilismo especializado en coches eléctricos, es la persona indicada para conocer a fondo este modelo. De hecho, Agustí, incluso has competido con él. Sí, con este Mercedes B Electric Drive conseguimos ganar el primer campeonato de España de rallies de coches 100% eléctricos. Y contamos con la mejor herramienta para conseguirlo. ¿Vamos a probarlo? Vamos. ¿Cuáles son las ventajas del coche eléctrico respecto al de combustión convencional? Las ventajas son muchas. La principal sería la economía. Recargar un coche eléctrico para 200 kilómetros como este nos costaría un euro con 60 céntimos solo en nuestro domicilio. Peajes gratuitos, zona azul y zona verde gratuita en las principales ciudades. Esto es una gran ventaja. O sea, entiendo que tú crees que el coche eléctrico ha llegado para quedarse. Sí, absolutamente. Principales gobiernos, como por ejemplo el holandés, ya prohíbe la venta de coches de combustión para el año 2020. Por lo tanto, eso quiere decir que es una tecnología que se va a implantar de forma masiva en los próximos años. Veo que el panel del coche muestra que tenemos un 96% de la batería cargada y por tanto indica que podríamos hacer unos 186 kilómetros aproximadamente. Ah, ¿qué autonomía tiene Agustín este vehículo? Bueno, ese vehículo cargado al 100% podríamos llegar a hacer unos 200 kilómetros. Añadiendo un paquete extra llamado Range Plus, que la marca ofrece, podríamos llegar a alcanzar los 230 kilómetros. Una autonomía considerable. Ah, y tengo entendido que para cargar la batería es desde 3 a 9 horas, ¿no? Según el tipo de carga que utilizamos. Correcto. 9 horas sería en una carga domiciliaria, es un enchufe convencional, y 3 horas sería en un wallbox que instala la propia marca en el domicilio del cliente o bien en puntos de carga públicos. Una de las características principales de un coche eléctrico es que entrega toda la potencia de forma instantánea, es decir, dispones de todo su par desde cero vueltas. Y Agustín, ¿a qué modo de conducción tiene este vehículo? Bueno, este vehículo tiene tres modos de conducción. En el Eco Plus, digamos que el coche limita la potencia a 90 caballos y está pensado para conducción urbana y para prolongar la máxima autonomía. Y el Eco, el modo intermedio, tendríamos una potencia de 120 caballos que está pensado por una conducción interurbana y también urbana, con una potencia considerable. Por último, el modo Sport prevalece lo que es la esportividad del coche, las prestaciones y esa entrega de los 180 caballos. ¿Qué te está pareciendo la experiencia de conducir este Mercedes B eléctrico? Bueno, pues creo que el comportamiento es igual al de un compacto tradicional, es decir, tiene un buen comportamiento en cualquier tipo de vía, ya sea ciudad, carreteras secundarias, y luego también destacar el tirón que tiene el motor de 180 caballos, que sumado al par máximo del vehículo, hacen que tenga una conducción muy divertida incluso. Luego también destacaría el hecho que me gusta que el diseño de este clase B eléctrico es igual al mismo modelo de combustión convencional. ¡Gracias! ¡Gracias!